Estas son las primeras imágenes del atentado que ha dejado esta mañana al menos 13 muertos y tres heridos en Damasco, la capital de Siria. Dos bombas estallaron en plena hora punta al paso de un autobús que transportaba a soldados. El vehículo quedó completamente calcinado. Por el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque, que tiene como telón de fondo la larga guerra que sufre el país desde marzo de 2011. Las tropas leales al presidente Bachar al-Assad controlan gran parte de Siria gracias al apoyo de Rusia e Irán. El conflicto ha dejado ya más de 350.000 muertos, 5 millones de refugiados y otros tantos de desplazados internos.